¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más aquí al canal, el canal favorito de toda la gente del hip hop. Claro que sí, Elmer Rappen Games, mi gente, ya se la saben. Y el día de hoy estamos aquí con unos requests, con unos nombrecitos que nos dejaron los seguidores aquí en la página de YouTube. Voy a ir aquí, no sé si los vean, pero estuve leyendo aquí los comentarios y me pusieron que escuchara a Lefty y a Santa Fe Clan por mi México. Así que vámonos, no había hecho esto ya en mucho tiempo de irme a los comentarios para basarme en las video reacciones. Así que vámonos otra vez más con esas cosas, ¿no mi gente? Para también pedirle su apoyo, ya sé que muchas, muchas canciones cuando empezamos las dejé en la lista y no se hicieron las video reacciones. Así que me voy a tener que hacer una tarea, me voy a tener que ir a todos los videos de video reacción para que también empiece a leer todos los comentarios, todas las sugerencias que ustedes dejaron para otra vez hacer otra vez mis notitas de todas las canciones que tenemos que trabajar para hacer la video reacción. Así que vamos a comenzar mi gente, vamos a irnos con la canción de Lefty SM, featuring Santa Fe Clan por mi México. Así que vámonos mi gente, se mira chingón el videíto, le puse unos como 10 segundos y se mira que está activo la situación. Así que vámonos mi gente, no tengo al 5 cerré aquí conmigo, pero ya hago el countdown, ya hago el conteo. Así que vámonos en 3, 2, 1, vámonos. Let's go my peeps, vámonos. 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 Está activado. Vámonos. Se ve heavy, se ve heavy, se ve heavy. Vámonos, vámonos. El beat, el beat. Vámonos. 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 Ya quemo afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera No, papá Esto, la verdad que el señor Lefty Se súper rifó, mi gente La verdad, este, no les voy a mentir El video no tiene mucha acción No tiene mucho Mucho, se puede decir Que vaya con el flow, con lo heavy Que es el beat Lo que están cantando Las líricas que están cantando Pero brother, ese videíto Con el papá al principio Haciendo la mamila La lechita para el bebé Y llega ahí con el hijo El hijo todo feliz, la neta No tiene mucho que Que acabo de ser papá Y este videíto, la neta Soy mexicano, perdón A donde sea, la neta que sí Me latió el videíto Estuvo súper, súper fly La neta, el Lefty se súper rifó No había escuchado muchas Muchas rolas de este carnal Pero la neta que se va para la playlist Del señor Santa Fe La neta, ya había escuchado muchas cosas Ya hay otras reacciones en el canal también Por si gustan pasar por ahí Así que ya sé Qué estilacho trae el muchacho Y este, el único que no había escuchado Muchas canciones de él Perdón Es de Lefty Pero ey Fuck Se rifó Se súper rifó Se voló la barda Y con esta cancioncita Y el ego del video La neta Me dejó sin palabras La neta Ver la sonrisa de ese papá Con su hijo La neta Ese es Puro amor Mi gente Y no se te olvide Tomar mucha leche También a ti Y tomar mucha agua Y comer frutas y verduras Mi gente Para estar siempre saludables Y poder seguir con estas video reacciones Muchas gracias a todos los que Me apoyan todavía en el canal Perdón por no seguir con las video reacciones Pero tenemos otros proyectitos en el canal Que queremos explotar Y también todo el tiempo Y nuestras inversiones se van a eso Pero espero que les guste Y vamos a estar de regreso Como les digo Voy a ir a los comentarios A seguir con mi lista Para las video reacciones Mi gente Así que Esténse atentos Y déjame un comentario Si te gustó o no Y En la cajita de descripción Van a estar Todos los links Para los videos originales Todos los links Para los canales Para que se vayan A enseñarles Amorcito Como nos están enseñando Nosotros aquí en el canal Y mi gente Los dejo Síganos en todas las redes sociales Como Elmerrappinggames Mi nombre es Antonio Nos vemos ahora la próxima Hasta luego mi gente Bye bye Esto fue Lefty Santa Fe Clan Por mi México Hasta luego mi gente Los quiero mucho Y viva México Cabrones A huevo Y viva México Y viva México